He grabado un poco sobre todo algo mas encargado Yo estoy jugando de... Me voy a jugar así un cero Oye poti ¿Qué le pasa a ese? Si... What the fuck? ¿Cómo subes tan rápido? Se ando con esta abajo de boca Eh... Mano, ustedes son muy mancos ¿Cuántos tienen que borre aquí? ¿Dos? Uno No, 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 cuídense ¿Cómo subes tan rápido? El enfermo se queda mirando así como... ¿Cuántos tienen que borre aquí? ¿Qué tal de amor entonces? Si, ¿Oig? ¿Qué tal de abadías me mostrando esa pausa? ¿Qué tal de abadías? ¿Qué tal de abadías? No sé en la iglesia de Maxi Que no me cuéntame En Franklin No sé en la iglesia de Maxi En la iglesia de Maxi No sé en la iglesia de Maxi No sé en la iglesia de Sama Y en Juanjo No sé en la iglesia de Maxi ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! Sali. ¡Suscríbete! ¿Vamos a ir más allá? ¡Vamos allá! ¡Si, ahí está! ¡Vamos! ¡Ma! ¡Ma! mi barra! ¡Vamos! ¡Si, a2r! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Haciendo! ¡36 días! ¡Sh net que se concentraran! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Incordio! ¡Incordio! ¡Muy bien! ¡Hemывale! ¡Uhh, la ganda! Chacémele! se va a acabar con la vía de la semana ¡Para él! ¿Quieres que quiera? ¡No sé si! ¡Sí! ¡Presen! 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 ¡Oh! ¡Fuck! ¡No! 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 ¡Nice! ¡Cierre! ¡No! ¡Presen! Oh! Latino, Izquierda, Latino, Nor'East, Nor'East Yo, Latino, Latino, nor'East No hay nada No hay nada Oh No hay nada Oh diablo No hay nada Un 2 Un 2 Un 2 Un 2 Necesito speed Un 2 No murió LOL No 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 G получimos un segundo Tiene de todo Todos arriba Hahahaha Aguirre Dios ¡Suscríbete al canal! 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 y yo le estoy haciendo focos al bar y y y y y y y y i have one pot ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Eso, igual... ¡Ah, sí! palabra... ¡ systemo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!